¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas, buenas! No es sale el sol, esto es sale la luna. ¡Chan, chan, 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 chan! Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Staca, mi vestuario del día de hoy, negro entierro? Te ves muy bien, pero ¿sabes qué? Yo siento que como que deberías estar haciéndole a alguien una oferta que no pueda rehusar. No sé por qué. O sea, me estás diciendo que estoy vestido de mafioso. Un poquito, un poquito nada más. Hay que reunir a las familias. Así te ves medio acá. Hermano, vamos a empezar entonces con la información. Exacto. Seguramente usted que nos ve se acuerda de la que fuera la mayor diva de Hollywood, el máximo símbolo sexual, Marilyn Monroe. Sí, claro. Sí, como olvidarla, ¿no? ¿No, Lynn May? No, no era Lynn May, ¿hasta lo entiendo? Ah, Marilyn Monroe. En segundo lugar está Lynn May, pero bueno, Marilyn Monroe usaba solamente cinco gotas de Chanel número 5 para dormir. Ah, qué sexy. Y Juan Gabriel usaba siete gotas de siete machos para... Para dormir también. Para lo mismo, para lo mismo. Ahora, ¿qué se imagina usted que utiliza Maribel Guardia para dormir? Pues no se lo pregunte más. Ahora lo sabemos gracias a... ¿Albertano? Neta. La señora Maribel Guardia dormía con unos calzones de su marido hasta que se llegaron a agujerear. ¿Como abrazados? No, 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 no. O sea, ella agarró un día y dijo, ¿qué me pongo para dormir? Ay, estos calzones que dejó aquí mi marido. ¿Cómo son boxers o son tango? ¿Cómo son boxers? ¿Cómo estaban suavecitos? Claro, qué ricos. Mi marido los había desechado. Ajá. Entonces yo me los puse y dije, ¿qué es esto tan delicioso? Pero ya eran muy viejos, pero se convirtieron en mis favoritos y ya mi marido me decía, oye, Maribel, es que de verdad, ¿no te puedes poner algo más sexy? No. Y son mis calzones favoritos hasta que se le empezaron a hacer huecos de ver un salón en medio del trasero, así. Y yo no se lo cosí porque se sentía sabroso. ¡Ah! ¡Anda, de fuertes declaraciones hermosas! Pero espérate un día de plano, dije, no, si no lo voy a tirar. Muy conveniente, el rollito. Sobrecito mi marido, los hice un rollito. Casi lloré por mis calzones. Los tiró al basurero. Y la empleada, donde los vio en el basurero, los agarró, los lavó y me los volvió. ¡Ah! ¡Guau! O sea, además de rotos pringados de basura. Pero yo aquí hay una cosa que no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué Albertano sabía esto? O sea, tiene cámaras puestas en el cuarto de Maribel. Él es parte del servicio de la casa de la señora. No, 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 ya me informaron. Albertano, todos los días, le saca la basura al marido de Maribel. Al marido de Maribel. Sí, al marido de Maribel. Y ahí encontró los calzones balaseados con un hoyo que permite además desahogos sin filtro. Así, natural. Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero pensar, quiero pensar que esto es una cuestión recíproca en esa pareja y que el esposo de Maribel se pone la lencería de Maribel para dormir y para ir a trabajar y para ir al gimnasio y para ir a juntas, para salir a la playa. Ya, ya, ya entendimos. O sea, me imagino que es de ida y vuelta, ¿no? Y no lo harías tú, mi estimado Estaca. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez te has puesto lencería femenina encima? Sí. Encima sí. O sea, puesta encima sí. Con una persona dentro de la lencería, por cierto. ¿Y qué tal se te ve? Se me veía muy bien ella. No, no estoy hablando de personas, estoy hablando de una prenda, nada más. Ah, bueno, sí, sí me he puesto la ropa interior, la lencería de otras personas y se me ve muy bien, la verdad. Tengo un cuerpazo en lencería. ¿Sabes qué? Es medio incómodo aquí entre las nalgas, ¿no? De repente como que... Sí, sí. Así decías el otro día. Bueno, pero siempre es mejor dormir con los calzones de tu marido que con los amigos de tu esposa, ¿no? Claro. Bueno, quién sabe, o sea, no sé. Mira, ahora sí que no digas cosas malas hasta que no lo intentes, pero ¿sabes qué? Yo no sé por qué, pero el día que vi al esposo de Maribel, luego, luego pensé, sus calzones han de estar bien cómodos, un poco viejos y raídos, pero cómodos. Sí, ¿quién? No sé por qué se le ve. Aquí el verdadero misterio es que el esposo de Maribel Guardia no usa calzones. ¿Cómo? Entonces nadie sabe de dónde salieron los que usan Maribel. ¿El jardinero? ¿Misterio? ¿El mayordomo en la biblioteca con los calzones viejos? Nadie lo sabe. Y eso no es lo peor. A veces también sale a la calle con esos calzones puestos, pero de cubrebocas. Y digo el esposo de Maribel. ¿Quién no lo tuvo que hacer al principio de la pandemia? Por cierto, ya no hay que usar cubrebocas en espacios cerrados. ¡Eh! Pero en algún momento yo sí tuve que quitarme los calzones y hacer el súper con ellos puestos. Pero bueno. ¿Y no te estabas muriendo? No. 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 Sufrí cañón. Está terrible. Además, güey, estaba en Acapulco y hacía un calorón de miedo. No, no, no. Pero bueno. De hecho, a los calzones del esposo de Maribel ya los llaman los calzones gruyere. Por el tema de los hoyos, no. Por el olor. No, espérate. Ahora digo, aceptemos ya que Maribel es la única mujer en el mundo que se ve increíblemente sexy. Incluso con calzones de hombre todos balaceados. Es Maribel, guardia. ¿Cuál es el problema? Se puede poner lo que quiera. Claro. Muy mal por la señora que los lavó, ¿no? Sí. Se hizo que perdieran como 80% de su valor. Aquí los quiere. Así ya qué. Yo me pregunto. Me pregunto si esos calzones traerán sello. Espérate. De garantía. De que sí son, de que sí provienen de la casa de Maribel y de su esposo. Ah, ah, ah. O sea, alguien puede constatar eso. Pero bueno, dejemos ese tema. Y ahora hablemos de una mujer cuyo nombre es el antónimo del erotismo y la sensualidad. ¿No? Pero sobre todo del profesionalismo. Y nos referimos a Shanique Berman, que hizo esto en televisión, en su programa. Y no sé si es una lección de sororidad y del buen teatro, el buen trato, perdón, a su colaboradora. ¿O qué? Mira nada más qué linda es Shanique con la gente que trabaja con ella. Se quedó sin opciones. O sea... ¿Una vez qué traes en la boca? Tengo algo que me están arreglando aquí y traigo como... Me pusieron un paladar abajo, un frenillo, mientras se me terminan de enderezar un poquito los dientes. Ah, muy bien. Sí, estoy en ese proceso. Pero si se puede quitar al aire, ¿no? No, no me lo puedo quitar. Tengo que durar una semana con él. Por eso me escuchan hablando así rarito. Hay que hacer un esfuerzo con un lápiz. Así es. Bueno, así es. ¿Qué pasa con Verónica Casos? Pues me habías también comentado que te dijera primero de Marisol. No, no, no. ¿Qué pasó con Verónica Casos? Ok, te cuento sobre Verónica Casos. ¿Leíste la nota? Sí, la leí. Si no... Bueno... No, aquí la tengo. No quiero que la lean. Quiero que nos resuma. ¡Quieren que se la resuman! Ok. Ahora sí, mi querida Enrina, ¿qué pasó con Maríacel? Pues bueno, Maríacel, perdí la nota otra vez, mi querida Shanique. Y si quieres, pásala tú. No te acuerdas. ¡Tómala! Bueno, bueno, bueno. Pues evidentemente Shanique fue muy criticada en redes porque según esto, pues, se pasó, digamos, de presión hacia su compañera y la verdad es que sí estoy de acuerdo. Un poco, ¿no? No, hombre, nada más le hizo lo mismo que José Ramón Fernández le hace a David Feitelson todo el tiempo. O sea, no es pa' tanto. Sí, sí. Pero lo suyo, lo de Feitelson y José Ramón es un acto, es un show. Es como ver porno con dos señores hablando de fútbol. O sea, ya, todo el mundo lo conoce, pero esto es un gacho. ¡Qué pocas ganas de ver ese porno! Bueno, es que también, ¿cómo se atreve Shanique a pedirle que haga bien su trabajo? Shanique, eres una explotadora aspiracionista. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! De hecho, ¿sabes qué? La pobre reportera tuvo un flashback cuando la regañaba la madre superiora que le pegaba con su regla y ella lo gozaba en la escuela de monjas. O sea, estuvo muy rudo el regaño. ¿Qué traes en la boca? Se hubiera sacado el chicle. Entonces, nada más le pegaba una vez al mes. Exacto, exacto. Pero fuerte. Había sangre y todo. Pero bueno, yo creo que no hay cosa más erótica en el mundo que Shanique Berman demostrando su autoridad. Digo, no, quise decir menos erótica. ¡Ah, ok! ¿Estamos de acuerdo? Shanique, un consejo. No se le pregunta a la gente qué traes en la boca. Tienes que respetar las preferencias de los demás. Eso ya no va. Eso ya no se hace. Mira, Shanique, a la próxima nada más dile, tú no eres el vínculo de nada, sister. Y te la cacheteas. Así como hizo Vito Cayo Yáñez, mira. Y ya no me faltes al respeto. No te se falta en ningún momento. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué sabroso! Amor y paz, amor y paz. Yo creo que ni Josefa Ortiz de Pinedo, la corregidora, corregía tanto como Shanique corrigió a la compañera reportera. Ortiz de Pinedo. Bueno, vamos a los deportes. Ortiz de Pinedo, sí. La televisión deportiva está cambiando. Y es que no todos pueden tener la clase, elegancia y el porte de Pompiluc y Javier Alarcón. Está el único. Y como no pueden competir contra eso, entonces deciden recurrir a este tipo de cosas para llamar tristemente la atención. Álvaro Morales. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Pietla? ¿Qué pasó, Pietriña? Grabenlo, por favor, graben esta payasada. Todo porque eliminaron a Chivas. ¡Eliminaron a Chivas! Mostrarles a ese payasado. ¡Eran efectos de sonido! ¡No! ¡No, es este güey! ¡Ay, qué maravilloso! ¡De aguilita! ¡Es hacer televisión! Lo que me encanta es... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Álvaro, por lo visto, no le teme al ridículo. O sea, ¿te imaginas que sí le hiciera, no sé, Javier Alarcón a Pablo Carrillo? No, pero si se sube Pablo Carrillo a la mesa... No, la mesa no aguanta. Tengo entendido que este tipo de comportamientos de Álvaro son normales. ¿Ven por qué no es buena idea meterse drogas media hora antes de ir al trabajo? Digo, nosotros somos profesionales, hay una diferencia. Claro, tenemos décadas manejando ese tema. Perfecto. Ahora, la pose así sí estaba como rara, ¿no? Pero siento que sus manitas sí se podrían rentar. ¡Exacto! Ahora, si hizo esto con Chivas, no me imagino lo que hizo cuando eliminaron a Pumas. No. Seguro se trepó desnudo al techo como mosca, así... ¿No? Ay, imagínense cómo se va a poner, ahora que descubra, que Ricardo Monreal ya es corcholata oficial. Imagínense ustedes. Fue destapado. Al igual que mi amigo Gerardo Fernández Noroña, quien le mando un saludo y una felicitación. Hablando de Gerardo Fernández Noroña, anda tan crecido con este asunto, que si se le sale una flatulencia, le evita, ¿eh? O sea, como ya lo reconocieron, como les dice Eduardo, como corcholata oficial, está empoderado con la nominación y hace este tipo de declaraciones incomprensibles y extrañas sobre el uso del cubrebocas. Y particularmente, termino, me toca el nervio que haya niños menores de seis años, niñas, la niñez, y que haya padres de familia que piensan que los protegen mucho sin darse cuenta que lo único que están haciendo es afectar el desarrollo de sus pulmones y matándoles neuronas por traer ese bendito cubrebocas puesto. Así es que puedo hacer un llamado para que ya retiren y dejen en la decisión personalísima. Si alguien quiere salir con traje de astronauta, que se lo ponga. Pero que respeten ya de una vez por todas en que estamos en la absoluta normalidad. Porque yo, francamente, no sé cómo le hacen para hacer el amor con cubrebocas y sana distancia. Ahí me pasa la receta. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Sana distancia, compañeros y compañeras. Le faltó salir con bombín y bastante. Mira, diputado. ¿Qué nunca ha oído hablar acerca de los cubrebocas de pene? Esos son para hacer el amor. Un bozalito así. Oigan, por cierto, se metieron a robar a casa de Noroña. Lo lamentamos mucho, diputado. Lo bueno es que no se robaron su sentido del humor. Exacto. Ahora, ¿no será que Noroña siempre dé a la gente a su alrededor con cubrebocas? ¿Y que eso más tiene que ver con un asunto de humor personal? Ah, de su aroma. ¿No será eso? Puede ser. Puede ser. Pero le voy a contar a Noroña. ¿Cómo se hace el amor así con sana distancia? El delizucho con sana distancia se llama de perrito. Me extraña. Me extraña que siendo araña no conozca esa maña, diputado en araña. Digo, no. Noroña, pues. O Loroña. Loroña, como le dicen. Oigan, y otro que anda así, bueno, hinchido como pavo reales, nada más y nada menos que Richie Monri, Ricardo Monreal. Porque también a él lo hicieron corcholata oficial. Fue mencionado en la mañanera y todo como corcholata. Y esto trae al zacatecano tan contento que hasta canta de felicidad. Poco a poco me voy acercando a ti. ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo mencionaron corcholateable poquitito después de que pasó lo de la Guardia Nacional en el Senado. ¡Qué coincidencia, no! ¡Qué suerte, no! A lo mejor anda muy contento. A lo mejor anda contento Ricardo Monreal porque ya terminó de llenar su álbum del mundial y ya tiene a Messi. ¡A lo mejor es eso! ¡Qué envidia! ¡Yo no tengo a Messi todavía! Pero bueno, lo bueno es que si no es presidente, Ricardo se puede dedicar al género vernáculo porque canta con el corazón. ¡Exacto! ¡Exacto! Ahora, solo falta que lleves serenata a Palacio. Digo, ya para amarrarla corcholates, ya para que quede cincha. Ahí al balcón de Palacio. ¡Sala al balcón! Me voy acercando a ti. ¿Cómo va la canción? Poco a poco me voy acercando. Ya, ya, ya. Pero pobre Ricardo, no ha comido tamal de chipilín ni chanchamito en Palacio desde hace años. Fíjate, yo digo que si su campaña va a ser tan buena como ese palomazo, ya la super armó Marcelo Obrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No le salió tan mal. Pero bueno, Loroña contra Monreal. No sé en política, pero a mí me gustaría ver esto en la triple A. ¡Gánale a dónde? ¡Yo desde la doble A! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correcto! Ahora, si no gana, va a tener la oportunidad de amenizar los viajes en microbús con ese bonito canto. Ya nada más hizo una guitarra nerviosa y ya estuvo. Yo siento que después de ver a Monreal así, después de ver esto a Marcelo, no le va a quedar de otra que contraatacar cantando unas de BTS mientras perrea hasta el suelo. ¡O de grupo firme! ¡O de grupo firme! Te dice de las corcholatas de todo, ¿no? Que si las corcholatas esto, que si las corcholatas lo otro, esto de las pre-pre-campañas, ya está un poco fuera de control. Es más, ese término de corcholatas no le gusta al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. ¡No le gusta! A ver, Santi, ¿qué opina usted acerca de las corcholatas, Santi? En la oposición, y hablo concretamente por el Partido de Acción Nacional, no nos referimos a nadie con apodos de la naturaleza que él establece para sus gentes cercanas. ¡Ay, ay! Si él quiere decirles corcholatas a los aspirantes de Morena o de la coalición gobernante, tiene todo el derecho de decirles corcholatas. Para mí, el término corcholata, utilizado de la manera como lo señala el presidente, es un término de carácter despectivo. Y además, una corcholata, cuando se destapa, porque la idea es de un destape de quienes son los aspirantes, en primer lugar, lo que se hace con una corcholata, que es objeto de un destape, se tira a la basura. ¡Uh! Entonces, el destino de una corcholata es la basura. ¡Tómala! ¡Ah! Y claro, puede ser reciclada. ¡Otro partido! Entonces, en ese sentido, pues, es un objeto reciclable. Pero eso está bien, Santi. Pero también sucede otro efecto muy interesante cuando se destapa un refresco que tiene una corcholata. Se pierde el gas. Se va, poco a poco, perdiendo el gas. A la hora, ya simplemente desapareció. O sea, que a Monreal hoy se le salió el gas. Bueno, a ver, a ver, a ver si le entendía a este señor. Al haber gas, no hay presión. Exacto, exacto. Y si no va a haber gas, pues ya no hay presión. Entonces, ¿cuál es el gas? ¿Cuál es el problema, Santi? No entiendo. Que les diga como quiera, ¿no? Sí, que les diga como quiera. Pero, Santi, no es por intrigar. ¿A ti qué diferencia te hace cómo se le diga a los candidatos de otro partido que no es el tuyo? ¡Tú a lo tuyo! Que quién sabe qué sea, pero a lo tuyo. ¿A eso qué haces? ¿Lo has de hacer? Bueno, a lo mejor en vez de corcholatas, digo, una propuesta podría decir que les digan los Eduardo Siniestas, ¿no? Digo, porque todos quieren sentarse en la grande, en la más grande del país, ¿no? Bueno, además, siento yo que corcholatas está mejor que corchos o soplarroscas, ¿no? ¿Eh? Perdón, taparroscas, taparroscas. Bueno, taparroscas es lo mismo, Santi, pero un poquito más avanzado. A lo mejor eso acomoda más, ¿no? Claro. ¿Y sabes una cosa, Santi? ¿Ya te fijaste hacia dónde giran las taparroscas? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¡Ah! Bueno, ¿y tú sabes quién más tiene corcholatas? ¿Quién? Las caguamas. Una vez más, el pan se mete con la bebida favorita de México y no se los vamos a permitir. ¡Con las caguamas, no! Con las caguamas, no. Y no es necesario ser corcholata para terminar en la basura. Déjeme le digo que yo he terminado en la basura ocasionalmente. ¡Sí, sí, sí! A lo que pasa es que a Eduardo no le gusta desperdiciar papel y pañuelos desechables y eso. Es muy ahorrador aquí el señor. Bueno, y si usted por alguna extraña razón piensa que Benito Juárez venció al ejército ucraniano en la guerra de los pambazos. ¿Ah, no? Entonces usted es un apasionado de la historia. Y al volver le tenemos la historia de la sede mundialista. ¿A quién qué importa? Dice el dicho que Roma no se construyó en un día y es verdad, pero ¿sabe qué tampoco se construyó en un día? Catar. Y es que este país tiene una historia casi tan rica como su economía. Así que acompáñenme a conocer un poco más. En el lugar más inhóspito las posibilidades son escasas, pero si tienes suerte encontrarás un lugar donde todo puede pasar. El oasis del mundial en imagen televisión. Dice el dicho que Roma no se construyó en un día y es verdad, pero ¿sabe qué tampoco se construyó en un día? Catar. Y es que este país tiene una historia casi tan rica como su economía. Así que acompáñenme a conocer un poco más. La historia de Catar se remonta hasta hace más de 50 mil años, porque vestigios de presencia humana han sido encontrados en la zona por arqueólogos, aunque en esta época a sus habitantes se les conocía como canánitos. Eventualmente, los siempre ambiciosos griegos vieron el potencial que tenían estas tierras. Alejandro Magno decidió hacer las suyas. Esto se conoce como el período helenístico de Catar. Sin embargo, eventualmente Alejandro no fue tan magno y acabó perdiendo el control de la zona ante los persas. Fue más o menos en esta época cuando Catar empieza a cobrar la personalidad que tiene hasta ahora, porque en el año 628 después de Cristo, un emperador persa con un nombre súper fácil de recordar, Monsir Ibn Zawal Tamami, le pide a los cataríes convertirse al Islam. Y estos acceden porque, pues, ¿por qué no? Bueno, ok, no fue tan fácil como eso. De hecho, en algunas regiones de Catar hubo luchas para mantenerse en el cristianismo. Pero esa es otra historia para otro día. Y yo se las voy a contar por aquí, por Imagen Televisión. Así que no se la pierdan. ¡Guau! Acabo de darme cuenta de lo ignorante que soy. Perdón. No me digas, no me digas. ¿Qué era? ¿Qué era? Ahora no soy tan ignorante. Gracias a Gabriela Graff. Muy bien, muy bien. Y ahora díganos usted. Corre el siguiente video, por favor. Esta persona quiere hacer algo, pero le da miedo. ¿Qué consejo le darías? A. T. B. T. 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 Atrévete. 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 Volvemos después del corte. Al final feliz de que importa. A. T. A. 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 Mucho se habla de que el mejor amigo del hombre es el perro. A. 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 otra, ya se ha pegado tanto que ya hasta se hizo una vasectomía solo, según me informan. Voy a hacer lo mismo en mi camerino, ahí nos vemos.